¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy César, bienvenidos a mi canal una vez más y pues nada, este es video completamente diferente a lo que he venido subiendo a este canal la verdad estaba ansioso de subirlo, de grabarlo porque quiero compartir algo muy personal que me sucedió este fin de semana pasado, lo quiero compartir contento, lo quiero compartir feliz porque pues creo que se me ha dado otra oportunidad, te cuento. El fin de semana pasado iba con mi familia de viaje, íbamos en carretera, tomamos la sierra de Chihuahua les paso algunas imágenes de lo hermosa que es y pues nada, íbamos disfrutando mucho el viaje, un clima bastante agradable, nublado por su totalidad riquísimo, fresco inclusive, no sé, riquísimo. De la nada a media sierra pues se suelta la lluvia en cuanto se suelta la lluvia, a los dos minutos el carro derrapó, después de cruzar una curva bastante cerrada una curva peligrosa, el carro derrapó y pues eso provocó que nos saliéramos de la carretera nos salimos aproximadamente de 6 a 7 metros y rumbo al barranco, un barranco que está evidentemente bastante profundo y este, por un milagro de Dios, del destino de la vida, de lo que tú quieras creer pues había unas piedras, algo grandes pero no lo suficiente para detener el carro de golpe sino para ir amortiguando y reducir la velocidad, ¿no? Entonces esas piedras fue donde se quedó estancado el carro y no nos permitió avanzar más al barranco Entramos todos en shock, fue un tema muy fuerte para nosotros yo creo que ni ellos, mi familia había vivido algo así entonces la verdad fue algo bastante, bastante fuerte pero pues al sentirnos sanos y salvos pues nos dio mucha alegría de tener otra oportunidad de vivir yo con esto lo que quiero hacer es compartirles ese mensaje justo que de verdad la vida de un segundo a otro literalmente de un segundo al otro se te puede ir es bastante trillado, el disfruta la vida, mañana se acaba es real, es que somos demasiado vulnerables somos nada, somos polvo señores somos nada para esta vida mañana podemos irnos y tú no la disfrutaste tú a lo mejor estuviste distraído triste por cosas que no debiste estar triste estando enojado por X, por Y, lo que sea yo no sé la verdad después de esta experiencia evidentemente soy otro fue un shock, un golpe muy interesante que yo creo que tenía que vivir no sé si era yo el indicado o no sé si era junto con mi familia los cuatro que la conformamos teníamos que vivir esto no sé pero me tocó vivirla y quiero compartir también algo muy bonito que viví en esta experiencia y esta lección de vida es impresionante como la calidez del mexicano se manifestó nosotros tuvimos el accidente y carro que pasaba automóvil que pasaba se detenía a preguntar si estábamos bien me acuerdo y me da mucho sentimiento así como cuando recién sucedió porque les juro es muy bonito sentir el respaldo el apoyo de la gente insisto salimos de la carretera muy cerca de impactar con un árbol o bien de volcar gracias a Dios estamos muy bien quiero aclarar esto inmediatamente nos cambiamos de carril y nos vamos al otro lado para estar a salvo porque pues había afluencia vehicular entonces este carro que pasaba carro que se detenía hago un paréntesis aquí justo no sé si era bueno o era malo pero en ese en ese momento no teníamos señal de celular no había señal entonces este no nos pudimos comunicar con nadie te digo no sé si fue bueno o fue malo porque tal vez si hubiéramos tenido señal hubiéramos alertado a todo mundo pero hubiéramos puesto en pánico a toda la familia creo que no era lo ideal pero también por otro lado tal vez hubiéramos tenido asistencia un tanto más rápida aunque lo fue creo yo se paró un carro nos dijo ¿cómo están? ¿están bien? para esto mi mamá entró en un shock bastante bastante fuerte más que cualquiera de los otros tres y no paraba de llorar entonces este digo todo bien pero estaba mi mamá en shock ¿no? llorando y temblando en eso una persona este que traía un vehículo pues de fuerza una troca grande tenía pacas de de alfalfa nos dijo oye pues les echo la mano déjenme paro la trailer de aquel lado y en regreso para sacar el carro pensamos nosotros que había sido una pérdida este que habíamos chocado fuerte del shock no sabíamos ni qué había pasado ¿no? para empezar estábamos así como queídos y pensamos que el carro estaba en malas condiciones resulta que pues no le pasó absolutamente nada y siguió funcionando como si nada hubiera pasado no sé si estoy contando bien la historia es decir si me estoy saltando algunas partes pero de verdad el apoyo que sentimos te puedo decir que eran cuando me di cuenta ya eran alrededor de ocho personas un trailero que se paró bajó corriendo ¿qué onda? ¿están bien? ¿cómo están? de verdad me da mucho sentimiento incluso recordarlo y pues nada amigos ese era el motivo por el cual sí lo quería compartir es algo muy personal que lo pensé para grabar no quiero alertar a mi familia no quiero alertar a mis amigos estoy bien estamos bien pero mi vaya el motivo de este video es ese disfruta la vida la vida se nos va es muy trillado ese ese mensaje yo sé de repente lo trillado no le prestas atención en esta ocasión les quiero decir amigos que ahora que lo he vivido de verdad no somos nada valora a quien tienes valora lo que tienes y lo que no y disfruta sea feliz disfruta anda y no te quedes con las ganas de nada no le hagas daño a nadie obviamente pero no te quedes con las ganas de nada disfruta de tu vida porque es una y se nos va en cualquier momento yo te quiero agradecer que estés acá somos ya más de 10 mil personas unidas a este canal de youtube mil gracias te mando un abrazo y te quiero poner una tarea piensa si es necesario estar distraído por la vida triste por cosas que tienen solución o si no las tienen pues porque estás triste si no tienes solución no ganamos nada enojado con la vida con x persona vale la pena estar enojados con la vida los que me conocen muy de cerca saben que soy una persona cuadrada muy analítica muy reservado muy vaya muy de esta forma creo que ya me siento más ligero más liviano y me aviento como dice franco escamilla por la anécdota no porque esta vida se nos va y nada muchas gracias por estar acá con la anécdota con la anécdota Gracias.